¿Qué le pasa? Se distrajo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Por sí o por no. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos a seis días de las elecciones. Un dato es esto del aumento de precios, la inflación ha bajado considerablemente, sigue siendo alta, por supuesto, nos preocupa, pero un dato a tener en cuenta. Fíjense el rubro que más aumentó, ustedes lo decían. ¿Qué es lo que más aumentó? Teléfono o internet. Si se cumpliera el decreto del gobierno de Alberto Fernández, decreto 590 del 2020, esas tarifas estarían reguladas y las empresas no podrían aumentarlas como las aumentan. Pero, ¿qué pasa? Las empresas, fundamentalmente, son grandes grupos económicos, el principal grupo Cladín, que tiene el 60% del mercado de telefonía y de internet. Eso está protegido por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dijo que no se podía meter ahí? No, tiene una medida cautelar, es decir, una medida que suspende la aplicación del decreto y, por lo tanto, las empresas hacen lo que quieren y aumentan. Cada dos meses aproximadamente están aumentando y están aumentando en números considerables. Le llegan los mensajitos de, a partir de la Corte Suprema, 17% de aumento. Sí, sí. Bueno, ahora se ve clarito. Ahí vimos la columna. Lo que más aumentó, más del 12%, es justamente comunicaciones. Bueno, uno de los temas que más preocupa. Pero estamos a pocos días de la selección y a pocas horas ya. El próximo domingo definiremos el presidente de la Nación Argentina para los próximos cuatro años. Y están pasando muchas cosas. Además del debate, el debate que se dio ayer y que me parece que se vio claramente la diferencia entre los dos candidatos. Pero eso se dio en un escenario. ¿Qué pasó en los últimos días? Bueno, un tema que se instaló fue el de la privatización de los clubes de fútbol. Milley dice que quiere sociedades comerciales, sociedades anónimas al estilo de Inglaterra. O sea, los clubes salieron todos. Primero los más chicos, después los más grandes. Todos los clubes de fútbol dicen, somos clubes, queremos seguir siendo asociaciones civiles. Los propietarios de los clubes son los socios y las socias. No grupos empresarios, no jeques árabes o empresarios que llegan desde cualquier lugar del mundo. El club no puede ser un negocio comercial con fines de gana plata solamente. El club es una asociación civil donde hay múltiples actividades sociales, culturales, educativas para los chicos de diversos deportes. Y que cumple un rol más allá de lo deportivo. Por supuesto, y más allá de la competencia deportiva en las grandes competencias. Así que, bueno, me parece que eso fue un golpe fuerte del conjunto de la sociedad a lo que dijo Milley. También salieron organizaciones, nucleamientos religiosos. Las iglesias evangélicas, varias organizaciones de la iglesia católica. No así el episcopado, es decir, los obispos argentinos que se reunieron la semana pasada no dijeron nada sobre el tema. Pero sí hubo numerosas expresiones de sectores religiosos que dijeron, desde nuestra fe creemos en la justicia social, creemos en la solidaridad, creemos en la dignidad de las personas, creemos en el diálogo, queremos y creemos en la democracia, otro sector importante que se ha manifestado. Pero bueno, además en la política, las novedades en la política del fin de semana. Lo que era Juntos por el Cambio ya se rompió. Y la ruptura clara entre el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, con Mauricio Macri. Gerardo Morales hasta hace poquito tiempo era candidato a vicepresidente de la Nación, con la RETA. Y era socio de Macri. Se enfrentaron... Gerardo Morales llegó a decir en un tuit a la madrugada del domingo... Que del domingo fue, bueno... No me acuerdo si el domingo o del sábado. O del sábado. Llegó a decir que Mauricio Macri debía estar preso. Y que solo sus ambiciones personales lo llevaban a tener las posiciones que tiene de apoyo a mi ley. Y le preguntó si quería que entre en detalles. Claro, y ese es el otro dato importante. Porque Gerardo Morales dice en relación a que debería estar preso... Si querés, Mauricio, hablo. ¿Qué información maneja? Exacto. Bueno, él es funcionario público. Él es gobernador de la provincia. Si tiene algún dato sobre delitos cometidos por Mauricio Macri, tiene que denunciarlos ante la justicia. Estamos esperando que lo haga. Bueno, pero lo cierto es que ahí hubo una ruptura. Pero también hubo ruptura entre el PRO de Mauricio Macri, aliado, socio, acompañante de mi ley, con los libertarios. Con la libertad avanza, con este núcleo que se dice libertarios. Son más fascistas que libertarios. Pero lo cierto es que ahí hubo ruptura. Y en ese escenario se presenta el debate. Primer dato, muy visto. Tuvo casi 50 puntos de rating. O sea, altísimo. Muchísima gente vio ese debate. Nada tiene esa cantidad de entrevistas. No, no, no. Solamente... Hoy por hoy en la tele, ¿no? Solamente una final de la selección argentina. Digo, solo equiparable con eso. Bueno, y ahí, primera cosa. Aparece mi ley acompañado solamente por la gente de su facción, de su sector. Nadie del PRO, nadie de lo que era Juntos por el Cambio, que supuestamente eran socios. Sí. El primer dato que llamó la atención ayer, ni bien comenzó, ¿no? El debate. Sí. Ni siquiera esa señorita que aparecía como su pareja, ¿no? Le parece que... Fátima. Ajá. Fátima Flores. No le dio pa' tanto. Bueno. Aparece mi ley y aparece como un hombre más tranquilo. Se peina la peluca, ¿vio? Digo, eso es simbólico. No es solamente una cuestión de peinado, de estética, sino, digamos, aparece un león ya... No, el león feroz con la motosierra y que se come todos los chicos crudos, sino un tipo que pretende ser tranquilo. Más medido. Y preocupado en aparecer como medido y tranquilo, es vapuleado en el debate, en el diálogo, por Mauricio Macri, que prácticamente lo interroga, dejándolo sin argumentos. Y más... Sí, y dejando ese argumento, y me parece, dejándolo, demostrando que hay cosas que desconoce totalmente del funcionamiento habitual del Estado, ¿no? Sí, pero sobre el tema económico... Donde él podría haber, de alguna manera, hacerse fuerte. Claro, muy claramente lo deja paralizado, prácticamente, en un diálogo franco, digo, sin agresiones, sin faltar el respeto, pero coloca, el que coloca la agenda, el que coloca los temas es masa. Y mi ley queda como a la defensiva. Después entra en otros temas y resulta peligroso. Por ejemplo, comercio exterior. El comercio exterior, dice, es una cosa de privados. Bueno, hay regulaciones internacionales, normas internacionales establecidas por el Estado. Ninguna empresa argentina puede llamar a los chinos y decirle, te quiero vender petróleo, esto, o zapatillas, o lo que sea. La relación se establece entre los Estados. Una vez que los Estados fijan las reglas de juego, fijan los aranceles y los impuestos, los controles sanitarios, etc., etc., ahí se puede o no hacer el negocio según las condiciones establecidas por el Estado. Esto es norma mundial y está regulado por la Organización Mundial de Comercio. En relación con eso, un ejemplo sencillo es cuando estuvieron hace poco tiempo atrás capitales y funcionarios chinos revisando las condiciones de sanidad de las chacras de los frutos secos acá y vinieron con gente del Senasa. Claro. Eso no es que se establece el negocio por teléfono o entrepulado, sino que tiene que haber un instituto de cada uno de los países que vea que lo que se va a vender efectivamente cumple con un montón de reglas y condiciones que hacen al funcionamiento. Bueno, pero Miley parece desconocer todo esto. Después, herramientas básicas del funcionamiento del Estado. El GEDE, por ejemplo, es una herramienta de la administración del Estado. Y cualquier funcionario, empleado, administrativo, los trámites en el Estado se hacen con esa herramienta. Miley no tenía idea de qué se trataba. Bueno, explícamelo, le dijo ante la pregunta de Mase. ¿Sabés lo que es el GEDE? Explícamelo, le dijo muy graciosamente. Bueno. Algo que nos sorprende en esto, recordemos que Miley en una sesión de la Cámara de Diputados votó un proyecto en contra y después por una carta a la presidencia de la Cámara le dijo no, no quiero votar en contra, quiero votar a favor. Y por supuesto le respondieron que no se puede hacer. No, si ya pasó el tiempo. Exactamente, eso habla del desconocimiento Otro tema clave fue Malvinas cuando le preguntó Massa si estaba dispuesto a defender la soberanía de las Islas Malvinas dijo que sí, pero bueno, tal y entonces Massa le pregunta por Margaret Thatcher si sigue siendo su ídola y Milán lo reafirma, dice sí Margaret Thatcher es mi ídola y la admiro a lo que, bueno Massa, no, Margaret Thatcher fue y es nuestra enemiga tuvimos una guerra y Margaret Thatcher es la responsable del hundimiento entre otras cosas, del hundimiento del general Belgrano con cientos de muertos y la respuesta de mi ley es comparar la guerra con el fútbol con la final entre Francia y Argentina Sí, que mapeé bueno, realmente bueno, hoy salieron todos los excombatientes de Malvinas y todos los malvineros y gran parte de la sociedad a rechazar esos planteos bueno, evidentemente Milay estaba muy preocupado de mantener el control para no exaltarse pero demostró su poca capacidad para debatir y su poco conocimiento de los mecanismos del Estado Estado que él califica como una asociación criminal sin embargo, él quiere gobernar esa asociación criminal así que, bueno el debate me parece que da elementos claros a favor de Sergio Massa y cómo lo vieron los medios yo me tomé el trabajo ayer en los intervalos de ver TN de ver La Nación hacer algún zapping con C5N bueno, en TN lo retaban a Milay a Milay en TN lo retaban ¿por qué no dice? ¿por qué no dice lo otro? ¿por qué no habla de la inflación? ¿por qué no habla de corrupción? y en La Nación Mass lo insultaban a Massa si veían otro estaban viendo otra cosa sí, sí, sí hoy siguieron con esa hoy siguieron en ese esquema pero toda la prensa nacional e internacional destaca la solidez de Massa como hombre capacitado formado con condiciones para la presidencia frente a alguien dubitativo que no conoce los mecanismos del Estado y además con gran inestabilidad emocional la explicación que dio Milay esta mañana temprano con un periodista amigo solamente habla con los con los periodistas amigos en este caso creo que fue con Feynman con Eduardo Feynman en Radio Mitre culpó su su baja su bajo nivel en el debate en que había tosedores había gente que tosía y eso lo distraía así que bueno muy realmente hizo lo mismo no tosa porque me distrae me da tos hizo lo mismo que en una entrevista con un periodista que escuchaba voces y lo mismo en un debate bueno en este caso no se exaltó lo dijo al día siguiente pero reconociendo además que había estado que había en el debate no había estado bien digamos eso ya es el primer rato bueno si bien estaba era evidente los que lo acompañaban ayer decían que no había estado muy bien Javier Milay etcétera queda claro por lo menos para mí respetando los que piensan diferente o tienen alguna ilusión con este señor pero saber que empezó su discurso en los dos minutos iniciales del debate cuestionando la idea de justicia social la justicia social es un robo dijo bueno yo pienso y es opinión pero creo que somos muchos los que pensamos que la justicia social es un constitutivo esencial de la democracia el pensar en el conjunto y organizarnos para atender las necesidades del conjunto y especialmente de los más débiles así que me parece que ese es el panorama el clima a seis días de las elecciones hoy lo vi hace un ratito en TN por ejemplo una encuesta en la calle en la que de diez entrevistados nueve decían votar a masa en el barrio de Palermo ahí donde pasan las cosas que salen en la televisión de Buenos Aires nueve dijeron votar a Palermo y uno que no quiso decir a quién votaba me parece que claramente va apareciendo una tendencia hacia la racionalidad y hacia la defensa de la democracia muy bien Néstor muchas gracias por este análisis y nos reencontramos en unos días cómo no esta semana va a ser intensa clave puede aparecer cualquier cosa puede aparecer cualquier cosa ya algunos están apareciendo operaciones tener cuidado de no comerse ningún amague previo a las elecciones bueno nos vamos a compartir un corte un nuevo corte de América en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más la que busca a los amigos en el padrón el que va antes a la casa de pastas los que van después